Más que he disfrutado, te lo digo sinceramente, hoy estoy pero súper contentísimo. La verdad que es muy emocionante, me he quedado sin voz como pueden comprobar. La verdad que el Tenerife ha tirado de coraje. ¡Feliz, feliz, encantada! ¡Ay, ay, ay! De loco, de loco, de loco, guapísimo. No subiremos pero nos quedamos con esto hoy, la verdad. Sinceramente he visto el partido uno de los mejores que hemos hecho porque hemos jugado con gran intensidad desde el primer minuto y la verdad es que toda la afición del Tenerife, todos los chicharreros nos merecíamos una noche como hoy.